Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar todo mi avance con el evento de la Sirenita, que es el que estamos jugando en este momento y nos habíamos quedado en que tenían que desbloquear a Úrsula, habilitarla en el juego en realidad, porque ya podíamos darle la bienvenida pero aún no la podíamos conseguir y bueno, es ahora que les voy a mostrar el día de hoy. Bueno, por acá les muestro cuando habilitaron a Úrsula, esto pasó hace ya una semana y acá podemos ver los requisitos que nos piden para poder conseguirla, nos pedían 60 fichas de las caracolas además un collar de caracola de Úrsula y estos son los personajes que nos ayudan a conseguirlo nos pedía uno solo pero era bastante difícil de conseguir porque era como de nivel legendario o algo así entonces no siempre nos daban esta ficha. También nos pedían 10 sombreros de orejas de Úrsula lo conseguíamos con estos personajes, además 10.000 monedas del evento y en dos horas podíamos conseguir a Úrsula. Acá nos salía la imagen, Úrsula ha sido desbloqueada y más porque también la última atracción se desbloqueaba luego de completar algunas misiones con el personaje nuevo de Úrsula. Acá les muestro cuando ya tenía todas las fichas para conseguirla, eso lo teníamos que esperar y por acá le damos la bienvenida a Úrsula a nuestro parque y llega como en este remolino se pone todo oscura la pantalla y ahí aparece ella súper maléfica, bueno súper Úrsula ahí está en nuestro parque y nos dice siempre me gustaron las cláusulas de escape pero esta ha sido demasiado literal para librarme del justiciero rey marino para siempre tendré que buscarme un buen sitio donde descansar los tentáculos durante un tiempo. ¿Dónde? Bueno, una mujer tiene sus secretos. Enhorabuena, has completado la colección La Sirenita y por eso nos dan 16 gemas. Enseguida aparece Tritón y nos dice Úrsula no puede esconderse para siempre, será una traidora pero es predecible a su manera. Habrá huido a su guarida en las aguas desprotegidas, como siempre, creyendo que no la seguiré. Pero después de cometer el error de entrar en mi océano, tengo la autoridad para hacerlo. No entres en propiedad privada, construye la guarida de Úrsula. Ahí la podemos ver en la tienda, cuesta 15.000 monedas del evento y como recompensa también nos da algunas fichas que prezamos para los personajes y el tiempo de construcción es de 8 horas. Bueno, ahí la colocábamos en el parque y solo teníamos que esperar a completar esta misión. Volvemos a entrar a los personajes y estos son los requisitos que nos pedía para subir a Úrsula a nivel 2. Nos piden 5 caracolas, además un collar de caracola de Úrsula, 2 sombreros de orejas de Úrsula, 500 monedas del evento y en 6 segundos la podemos subir a nivel 2. Completamos la atracción y nos dice ¡Vaya, Tritón! Si hubiera sabido que iba a tener una visita real, habría limpiado esto un poco. Me parece que un poco de coral en llamas cerca de la puerta hace maravillas para mantener a la chusma lejos. ¡Déjate de juegos, Úrsula! No escaparás de mí esta vez. Me aseguraré de que así sea. ¡Ah, típico de Tritón! Ni siquiera se molesta en ser amable. Y ahí vemos la atracción en nuestro parque y enseguida nos dicen ¡Me considero un Tritón razonable, Úrsula! Y si se me convence, puedo mostrar indulgencia. Solo esta vez. ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! Lo admito, Tritón. No sabía que pudieras. En ese caso, reanudaré mi mar siempre que te mantengas desterrada y me digas todo lo que sabes sobre la maldición que sufre Ariel. ¡Eres una guapiesta! ¡Lo sabías! Se descubre el pastel. Envía a Úrsula y a Tritón a hablar de la maldición. Esta misión demora ocho horas y ahí podemos ver la animación de los dos juntos en el agua. Completando la misión, están hablando y Tritón como que la amenaza con su tridente. Y al terminar dice ¡Ah! Está bien. Aunque quiero que conste que ser forzada a negociar mientras se me apunta con un tridente, no parece ser muy justo. Solo sé que la maldición se ve debilitada por la música. Lo descubrí por las malas. Me encontraba tarareando para matar el tiempo y de repente todo se tornó de un color pastel repugnante. ¡Qué horterada! ¡Mmm! Música, ¿eh? Muy bien. Aunque, como descubra que has mentido, no volveré a ser tan piadoso. Lo que tú digas, pescadilla. Y ahora, vete a nadar por ahí y sermonea a otros bichos. ¿Vale? Y una nueva misión nos dice ¡Ja, ja, ja! Así que la música era la respuesta desde el principio. Y por eso la bruja Marina trató de llegar a un acuerdo antes de que comenzara el concierto. Para que no lo descubriéramos. Esto ha debido ser, Sebastián. Por lo visto, mi hija estaba en lo cierto todo este tiempo. El espectáculo debe continuar. No me lo tiene que decir dos veces. Y ahora, demos al público un espectáculo que recuerden hasta sus nietos. ¡Obertura! Envía a todos a iniciar el concierto. Esta misión demora 4 horas y nos va a dar como recompensa la ficha de Ariel que nos falta. Es la flor de alga y es la primera que vamos a poder conseguir. Al mismo tiempo, nos sale otra misión con Flounder. Esta es una misión extra, pero es parte del evento. Entonces, los que tengan este personaje la pueden cumplir. Pero a los que no lo tengan, no pasa nada porque no es obligación tenerlo para continuar avanzando con el evento. ¡Uf! ¡Uf! ¿Llego tarde? No ha sido culpa mía. Primero, pues, primero olvidé que el ensayo era hoy. Después me perdí viniendo aquí. Y entonces Ariel estaba, estaba, guau. Y tuve que, y entonces, eh... Iré al ensayo. Un pez tardío. Envía a Flounder a ensayar. Y esta misión nos demoraba 4 horas y también nos daba como recompensa la flor de alga. Y otra misión más al mismo tiempo nos dice. Aquí llega el gran final y mi más importante logro artístico hasta la fecha. La nueva e inimitable suite del artilugio. Sí, sí. He llevado a cabo unos cuantos cambios desde nuestro último ensayo. Ya sabes, la inspiración puede llegar en cualquier momento. Pero no me escuches a mí. Escucha al público. Un exitazo de concierto. Recoge flores de alga. Y así es como se nos habilita la tercera ficha de Ariel. Y estos son los personajes que la consiguen en parejas. Entramos a los personajes y acá tenemos a Ariel. Ahí podemos ver la tercera ficha habilitada, la flor de alga. Vamos a prestar 10. Por acá están todos los personajes en la zona del evento donde está Ariel. Los podemos ver a todos ayudando a cumplir la misión. Con el concierto. Y cuando termina la de Sebastián nos dice. Eso sí que es un buen final. Buen trabajo chicos. Buen trabajo. ¿Hacemos otro? Porque tengo un solo que es dinamita. Por enésima vez. ¿Cuándo cerrarás ese pico tan grande, Scatwood? Es solo el intermedio. Ups, lo siento colega. Entonces dejaré el bailecito para la fiesta de luego. Por todas las algas. Justo cuando pensaba que este memo se había quedado sin recursos para ponerme de los nervios. Y una nueva misión nos dice. Esta magia me resulta terriblemente familiar. ¿Puede ser? La maldición. Es... es... Da la bienvenida a una humana. Da la bienvenida a Ariel. Y volvemos a entrar a los personajes y ahí está disponible para conseguir las últimas fichas que precisamos. Bueno, por otro lado, Flounder también había completado su misión. ¿Qué les va a parecer si tienen este personaje? Si no, no les sale. Y dice. Ariel, lo he hecho bien. Estuve toda la semana practicando el salto. Pero estaba un poco con la lengua afuera porque... porque... Jaja, lo has hecho estupendamente, Flounder. Y no te preocupes. Yo también llegué tarde al ensayo. Fij, qué alivio. En fin, si te puedo ayudar de alguna manera, avísame. Siempre que no de miedo, ¿vale? Y así es como ya juntábamos dos flores de alga. Esta nueva ficha de Ariel. Y por acá les voy a mostrar esta animación muy linda de Tritón, el rey. Haciendo este arco iris mientras están allí en la zona del concierto. Me encanta. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Esa fue la bienvenida de Úrsula y todas las misiones que debíamos cumplir para seguir avanzando. Llegar a desbloquear a Ariel. Y ahora teníamos que juntar todas las fichas de flor de alga para poder conseguirla. Tenerla en nuestro parque. Y ya estamos casi finalizando el evento. Bueno, espero que les haya gustado. Y no se pierdan el próximo episodio que lo voy a subir muy pronto para seguir mostrándoles mi avance con el evento. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo. darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!